The Smile Tapes Completamente subtitulado Entrada 29 Max se está sintiendo mejor Como que Max es el perro de la historia Como que Max es el perro de la historia Yo necesito amor, comprensión y ternura Es que esa es mi maldición gente Esa es mi maldición Esa es mi maldición Que los perros Me ha pasado que gritan Max Y volteo Y pasa un puto perro al lado de mi Dice, ah ya están viendo videos Así es Dama Donde andabas Donde andabas Dama El día de hoy no puedes ir a ningún lado Aunque no entiendas nada del juego Aunque no entiendas nada del juego Sí, así se llama Starcraft O sea, se le aparece la misma persona en el sueño Se le aparece la misma persona en el sueño What the fuck O sea, hay alguien que no has visto Dice, no ordene a la dama Por cierto, que no la dama iba a jugar LOL con nosotros, o sea Que fue una promesa al aire No, la dama no pudo jugar ya En su computadora en League of Legends Normal, porque no le iba bien Y la dama ahorita está practicando Según yo En el Wild Riff En el Wild Riff De celular Dice La persona es la que lo infectó El contexto de esa parte es la del primer infectado Por la droga Ok, ok No está chafa tu compu dama No más que no es una compu hecha para videojuegos Ah, perdón Estos, mira Crunchy y Queso cheddar Oh, es el diario del infectado O está diciendo Mira que no iba a ir a la escuela El infectado está hablando Sobre su enfermedad Yo tampoco Darko Ahí todavía no nacía yo tampoco Está como describiendo Está describiendo lo que Iba viendo y sintiendo Con el Con el Con el virus ¿No? Por eso no se menciona En este El virus Lo va escribiendo día por día Por eso salen las fechas Estrés y Desequilibrio De electrolitos Dice Ay, estos están bien ricos Están muy buenos La verdad, eh Están muy buenos Dama Tienen algo de picante También tengo una maruchan Para el rato, gente Tengo pura Cosa para sobrevivir hoy Tengo una maruchan Pero esa me la comeré Más al rato No Mi tocayo se murió Mi tocayo se murió Si bien no recuerdo El perro también tenía El coso El virus O sea, también puede entrar En animales Que también sonríe El animal O sea, el animal Con esta Con este virus También se va a quedar así Estoy feliz Me siento lleno de energía Él me cambió Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Todo crece El mundo es inaguantable Para un hombre como yo Muchos vicios Demasiada tristeza Pero tengo el poder Para arreglar esto Todo va a ser Mucho más feliz O no Llegó el momento De la matación Espero hacerte feliz Hoy, me asustaron Homicidios en masa Lo mejor del video Es cuando escuchas A Max comer ¿Quieren que lo desactive? ¿Quieren que lo desactive? ¿Quieren que lo desactive? Pues no A ver No leí Esperen Esperen No lo desactivo Mira, 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 mira Mira, mira, mira El profesor te dice No puedes comer en clase El hijo de puta que se sienta hasta atrás Factor miedo barra baja Dice ASMR Factor miedo barra baja Dice Max no antojes Nicolas Siebel Dice Q bonito ASMR Factor miedo barra baja Dice todo por eso Te antojate Y te diré que ayer Comí albóndigas ¡Uy! Darkor Puro andojar en este stream Ya he dicho que es Ya he dicho que es No lo voy a repetir Ya he dicho que es No lo puedo volver a decir Nombre, edad, 22 Incidente, homicidios en masa Cometí un crimen Le vomitó a una oficial Secuelas 18 heridos Yo también quiero saber Que es esa bebida Ya lo he dicho No se ve hermoso Está más feliz Es otro lugar ahora Ahora se nos presenta El segundo diario De investigación Sobre la sustancia Que estamos viendo exactamente Una sustancia Que se supone La hacía Como una especie De virus A las personas Que los hace sonreír Y dice Hay como esta duda Sobre si fue real O no Y hay como que un poco De que creepypasta ¿No? Un hongo Ajá Que los hacía Estar happy Happy face Te ponía Modo joker Hizo un hongo Un hongo Que son las esporas Y ese era el diario Del primer infectado Por eso no se menciona El hongo ¿Qué se hace ahora? Estamos viendo un videito En lo que me como un snack Solamente estoy comiendo Un snack Para agarrar energía Y ir a lo que sigue Gente El diario Lo pueden ver En el canal Te comes Unas papitas Un snack Estas Tengo una Tengo una Sopa instantánea Pero esa es para el rato Esa es para En un rato más No, no, no Es parte del 2 Es parte del 2 Todavía no se acaba Los científicos Están asustados Pensando que esto Podría crear Más variantes El hongo Naturalmente Se transmite Por 2 billones De esporas Max Te estoy haciendo competencia Y voy a comer papas A la francesa Ojo Eso está más rico Invita ¿Quién va a querer papas? ¿Quién va a querer papas A la francesa Para que Factor Eche para todos? Nada de que Nomás para él Mira, yo les doy A ustedes una Yo les doy una papita Ok Ahí les va Cómetela Cómetela Pero abre la boca Pero abre la boca Ahí está Ahí está Ahí está Ya, ya, ya Entonces Factor Nos tienes que hacer Para todos Ok Comida para todos Yo quiero papas Con pescado frito Mira Vas a tener que ir Al mercado A comprar Pescado Solo para Darkor Las esporas Pueden durar Al aire Alrededor de ¿Cómo? Ha reportado Personas que Contejan A otra Accidentalmente Haciendo el hongo Más difícil De controlar El hongo Apareció Como una droga En el mercado Negro El homicidio De Gómez La policía Buscó En el apartamento De Gómez ¿Pero cómo? ¿Se ponen Agresivos? Oh El diario De antes Ya, ya, ya Sí, ya Esto es como Lo que han encontrado De él Se ponen Agresivos Y sonríen Él desarrolló Y después Empiezan A actuar Como locos Así Así acabamos El segundo Video Sobre estas Cintas Pronto Traeré El tercer Video Donde Veremos El caos Masivo En la ciudad Así como Oh my god ¿Era necesario Esa parte Final? ¿Era necesario Eso? Ay, wey A ver Un momento Un momento No 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 Gracias.